Hoy en Hexatlón Maki se encuentra bastante preocupada por las actitudes de Yagui, simplemente tiene miedo que un día se levante y encuentre otra persona a lo que le ha mostrado, es decir, teme que no esté siendo del todo sincero o que pueda tener algún tipo de arranque, por otra parte llega a un nuevo enfrentamiento de los enigmas y las cosas podrían cambiar a lo que hemos venido viendo durante esta semana, todo esto y mucho más, así que quédate conmigo, vamos a darle. Hola que tal amigos, espero que anden de lo mejor, yo soy Mau y esto es Proyecto TV, pues este es el avance del episodio del día de hoy en Hexatlón, el segundo episodio de esta semana número 4, episodio del día martes, así es que vamos a darle porque como lo vimos en el episodio anterior hubo victorias divididas, en la primera parte el hexabol lo ganaron los azules y en la última parte o la parte estelar del programa, en esa batalla por la fortaleza 360 o por la villa 360 mejor dicho, lo ganaron los rojos. La bestia llegó, la bestia se convirtió en el primer refuerzo, refuerzo de lujo para esta temporada, refuerzo que vamos a ver cómo le viene al equipo azul a ver si es que logra cambiar el rumbo de las cosas. Así es que en el episodio de hoy nos encontramos a una Maki hablando con su equipo y diciendo que a ella le preocupa un día despertarse y ver que simplemente Yagui se ha convertido en otra persona. Pero ¿por qué dice esto? Simplemente creo que es parte de la novela que ya se está volviendo muy barata que están teniendo tanto Maki como Yagui, ¿no? El hecho de que hay, se enojan de que le dicen, que si hay una relación, que si no, que uno si quiere, el otro no quiere. Ahora vemos a una Maki que teme por el comportamiento que ha demostrado tener Yagui, pero es que Yagui es todo menos estable, ¿no? Lo conocemos de otros realities y tú lo has seguido en Acapulco Short, si no lo seguiste, créeme que no te estás perdiendo de nada porque la verdad es que las actitudes que ha tenido Yagui en otros realities han sido bastante cuestionables. Siempre con sus problemas de ira de ser protagonista, tal para cual con el tema de Maki y el hecho de ser protagonistas. Pero ahora vemos a una Maki que está preocupada por ese aspecto, o sea, simplemente siente que algo no va bien con Yagui y que en algún momento podría cambiar. Yo sigo insistiendo, me ha sorprendido la forma de competir de Yagui, pero lo que ha demostrado no es muy digno de un atleta del Hexatlón. No sé tú qué piensas, déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. Por otra parte, llega un duelo de los Enigmas según lo que intuimos, ¿eh? Porque ahora sabemos que nos dan nada más unos avances brevísimos, entonces vemos que está Rosique diciendo que van a tener que enfrentarse a la fortuna y demás. Por lo cual intuimos que esto es un duelo de los Enigmas, también siguiendo el orden que se ha visto en las semanas anteriores. Donde también se tendría que competir por el porcentaje, también esta semana vienen las medallas y demás. Pero bueno, hasta el momento tendríamos un duelo de los Enigmas. Donde hay que recordar, o sea, los Enigmas es una competencia que te otorga un buen premio, un malo y uno regular. Aunque la caja maldita ha sido una auténtica payasada también. Entonces aquí es donde los atletas se esfuerzan y a final de cuentas, lo injusto que podríamos decir muchas veces es que se llevan a límites circuitos peligrosos. Y de repente para que les toque una estrella maldita, pues bueno, algunos dirán que es su fortuna, que es la suerte. Pero en esta ocasión, amigos, lo que se sabe, debemos hablar de lo que se sabe. Pues es que el equipo rojo ha venido siendo un equipo dominante. Pero la llegada de la bestia parece que le va a cambiar un poco el rumbo a las cosas a esta semana azul. Donde inclusive ya se habla del eliminado de los refuerzos, vamos a hablar de eso en otros videos. Pero entonces, amigos, supuestamente anda información circulando de que el día de hoy, este martes, las cosas cambian. Y la fortuna sí le estaría sonriendo a los azules, al menos en la competencia. Ya falta el tema de ver cómo se organizan, de ver quién escoge cada estrella y los premios, las recompensas que pueda haber. Ojalá y pues a todos les toque una buena recompensa, que no haya una estrella tan mala, tan maldita. Y si lo hay, que no sea una burla para los atletas. Así es que ya lo sabes, esta es información de lo que podría pasar o de lo que se sabe que se ha filtrado en otras partes. Pues veremos qué sucede, ¿no? ¿Tú qué piensas? Déjame tu opinión. La realidad es que creo que después de perder la Villa 360, lo hemos dicho un par de ocasiones. Siempre que un equipo pierde la Villa 360, en este caso los azules siguen en el campamento, pues el siguiente enfrentamiento sea colosal, sean los enigmas, lo que sea. Van a querer salir a ganarlo para no sentir que se les está yendo la competencia. Y más que nada a este equipo azul que lo necesita un montón. ¿Qué opinas? Ahora sí, vámonos, que ya se ha hecho bastante largo este video. Yo fui Mau, esto es Proyecto TV. Te deseo que tengas un excelente día, tarde o noche. Donde quiera que andes, no olvides sonreír y nos vemos al ratito. Hasta la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!